Esa es la idea Sí, está buena la idea Es una simple cerveza, no cuesta encontrar inspiración Corte, corte, ¿qué pasó? A ver, niña, cuando le digo que la quiero ver un poco más relajada Me estoy refiriendo a que disfrute el momento Como si estuviese con su novia en un momento íntimo ¿Me entendió? ¿Será que la podemos intentar una vez más? ¡Claudia! Señor Camble la ropa a Isabel La veo muy bien, ya que no estoy Está divina, señor Está bien, está bien, hagamos una toma más así Isabela, cambia ese vestido que se ve putamente esquelética ¡Gracias! ¿A qué pasa? ¿A qué pasa? No, no, no ¿Tú ella no lo consigues? ¿Utos las especies? ¿A qué pasa? ¿A qué pasa? ¿A qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!